¿Qué es el turismo de la Nación? Hay una línea de crucero que es Iguazú y Tuzangó para visitar los Sestelos, como la estaría acá, que es el CAC Cuásar de una empresa ecuatoriana y otro recorrido va a ser desde Rosario y Tuzangó e Iguazú. Con lo cual, Álvaro es clara de que hay una impronta en volver a recuperar de diferentes destinos. Estamos hablando de líneas aéreas que se van a intensificar, más de seis líneas aéreas que van a estar en Rosario y Oriente a precios realmente baratos, de manera tal de que podamos recibir la influencia de turistas. Entonces, el turismo es una gran herramienta que debemos explotar ante todo. Dios claramente decía Pondry que en el caso concreto de la oportunidad, en el caso concreto nuestro, acá en Iguazú, tenemos que estar viendo, visualizando esto que viene de la Nación, la provincia en el compromiso de seguir desarrollando los esteros y todos los recursos turísticos que tengamos a mano. Y en el caso concreto, tenemos la oportunidad de tener a Yaciletal como un actor fundamental en el desarrollo y en la obra de infraestructura necesaria para que podamos tener una ciudad acorde a lo que todos deseamos. Así que este aporte que hacen ustedes es realmente muy valioso y creo que lo valoramos. Seguramente cuando esto tome más color y vaya avanzando, mucha más gente se va a comprometer. ¿Qué pasa de esto? A veces somos escépticos y apáticos porque no vemos el horizonte, pero el horizonte nuestro no tiene fin. Es importantísimo entenderlo, entender que el turismo va a ser una herramienta que vamos a utilizar en Iguazú y en Iguazú y entenderlo de hacerlo el cargo de que cada uno de nosotros y todos los habitantes abrimos este mismo idioma, seguramente en 10 años esto va a estar y va a ser un movimiento de esto. Es importantísimo este detalle. Así que estas cosas, estas nuevas organizaciones intermedias como la de Guía, como la Cámara de Turismo, como la otra Cámara de Comercio, todo potencia siempre y cuando tengamos un objetivo, el crecimiento real y aprovechar estas oportunidades. De tener un presidente que viene a descansar en los estilos de Viverá, esto es simbólico de que el mismo presidente de la Nación le da el aporte para que mostrarle al mundo dónde vacaciona o dónde pasa un fin de semana y esta es la muestra clara del respaldo que hay de la Nación. Un gobernador, un candidato, y esto quiero expresarles y decirlo claramente en las oportunidades, tener una provincia saneada, tener la chance de tener un gobernador que es de Iguazú también tiene un gran potencial y una gran oportunidad. Y ya si le está, después de tantos años vuelve a invertir y hay que articular junto a las civilizaciones políticas que nos permitan desarrollar. No solo tener resuelto el tema de las playas y de las barrancas, sino que mucha labor de infraestructura para que la inversión conscientemente venga y el desarrollo seguramente de muchas otras actividades como el complejo termal y otras que estamos trabajando con el director Esquilabón y el programa Colombo para que sea realidad y para que el turismo realmente sea sustentable y venga la inversión y todos podamos vivir. Así que ese era el aporte que quería hacer este lunes, les agradezco y esta es la casa de todos. La nueva visión del director ejecutivo, la idea era que esto estaba cerrado hace dos años, hoy se abrió para que este tipo de actividades se sigan dando y que la entidad forme parte, no de nuestra resolución de todo, pero sí formar parte de un actor más dentro de lo que es el desarrollo de nuestra ciudad.